Yo quiero compartir con ustedes, hoy di un mensaje que ya lo compartí con las mujeres en la última reunión y es acerca de lo que pasa en nuestros procesos internos. Este mensaje se titula Enemigo Oculto, la amargura. Porque ciertamente las personas que viven en amargura pueden funcionar, a pesar del dolor que cargan, puede funcionar. Pero oculto hay algo ahí que está latente, que uno se levanta con eso, se acuesta con eso o en cada minuto que se distrae aparece trayendo dolor y consecuencias graves a nuestra vida. Vamos a leer un versículo como introductorio, Hebreos 15, 12. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Tenemos dos distintas versiones, pero ciertamente que dicen básicamente lo mismo. La raíz de amargura de la que habla la Biblia es básicamente mucho más que un sentimiento, sino que es una condición que se genera principalmente por la falta de perdón. Se trae con ella, desarrolla con ella otras emociones asociadas. Se considera una emoción o un sentimiento, pero es mucho más que eso, porque la amargura trae ira, trae enojo, trae desesperación, trae maledicencia y ciertamente es una puerta abierta para que el enemigo trabaje y nos hace campo fértil para que el enemigo haga obra ahí en los corazones. Ahora, las definiciones más generales, ¿qué dicen de la amargura? ¿Qué es la amargura? La amargura es una angustia del alma, es estar triste, es estar desanimado, es estar en desesperación, sufrir una decepción, sentirse sin esperanza. Es como se siente el alma por las circunstancias que nos sobrecogen y que no podemos cambiar. Es tener una profunda tristeza y resentimiento acompañado de hostilidad y de ira reprimida. La amargura es un sentimiento que viene a ser veneno para el alma y que va contaminando toda la vida de Dios en nosotros. Destruye los valores, destruye la personalidad, transforma los carácteres, nos lleva a hacer o a decir cosas que jamás haríamos ni diríamos, ¿cierto? Y puede destruir la confianza que tenemos en el Señor y que tenemos en otras personas. ¿Amén? Ahora, la amargura es fácil verla en otras personas. No sé, yo le decía a las hermanas el otro día, hay hasta una canción, hubo una canción un tiempo que es todo de moda, te enojáis por todo, enojona. Es fácil ver cuando alguien está molesto, cuando alguien se enoja con facilidad, cuando es rápido de genio, pero es muy difícil verla en nosotros mismos. Siempre podemos verla en el otro, pero identificarlo en nosotros mismos, porque uno dice, bueno, cuando yo me enojo, me enojo con razón. Cuando yo tengo pena, tengo pena con razón. Cuando tengo rabia con alguien, tengo rabia con razón. Entonces, nosotros nos justificamos y esa justificación impide que nosotros podamos ver lo que está pasando en nosotros. Algunas causas de la amargura son las pérdidas. Cuando hemos perdido algo, cuando hemos perdido a alguien. No sé, cuando hemos perdido un negocio, cuando hemos perdido salud, cuando hemos perdido una persona, cuando se terminó una relación. Esas generan amargura. Cuando tenemos circunstancias, como ya dije, que no podemos cambiar. Lo que nos frustra, ¿cierto? El estar constantemente frente a situaciones de las cuales no podemos hacer nada, trae frustración. Y eso, cuando se permanece y continúa, finalmente trae amargura. Por ejemplo, también los malos tratos continuos, los engaños, las decepciones, las enfermedades, los duelos no resueltos, pueden traer amargura. Cuando alguien nos ha herido emocionalmente, no solo la pareja, sino que las amistades, la familia, cuando alguien nos dio un comentario ácido, desde allí pueden empezar a nacer sentimientos de falta de perdón que de mantenerse en constancia y atados a nosotros van a generar raíces de amargura. Algunos de los signos que una persona tiene o que podemos identificar, fíjese que es interesante ver que la queja y la memoración, mire, la raíz de amargura es una raíz, está subyacente, está enterrada. Entonces, cuando hay una raíz de algo, eso algo tiene que salir, que aflorar, que florecer. Y la flor de la amargura es la queja, la flor de la amargura es la crítica, la constante queja, la crítica, la murmuración continua de las circunstancias de la vida que hace calor, que hace frío, que me duele la cabeza, que me duele un dedo, que me duele un pie, que si no son peras son manzanas. Esa queja constante de la vida. Me desperté y uno generalmente se despierta, anoche se quedaron mis nietos mayores conmigo y yo me levanto, despierto así ya con algún ruido, antes de que suene el reloj, me levanto y pienso, digo yo, ¿cómo los despierto? ¿Cómo para qué? Teníamos que salir temprano, entonces, ¿cómo los despierto para hacerles grato el despertar y sea fluida la salida de la casa? Entonces, digo, hola, buenos días. Y claro, entonces digo yo, bueno, ¿quién va a ganarse el premio de la primera ducha? ¿Quién se va a duchar primero? Pero rápidamente Martín dice yo, así que medio dormido, entró a la ducha, listo, solucionado. Pero también si no tenemos cuidado, damos la opción de decir, ¡ay, tan temprano, otra vez! Ya, y uno puede despertar un día así, al mes, pero no puede despertar todos los días del mes quejándose. No puede dormirse todos los días del mes quejándose, porque hay gente que se despierta quejando y se duerme quejando. ¡Ay, me acosté tan tarde y me quería acostar temprano! ¡Ay, y pucha que me tengo que dormir! Unos se quejan porque se tienen que dormir. Y cuidado con eso, porque eso se genera un hábito que va generando algo en nosotros. Y eso también se contagia. Bueno, voy a ir a ese punto más adelante. Ya. Todo el tiempo se está enojado y maldice de continuo. Nosotros los cristianos no sabemos decir maldiciones ni groserías. Yo siempre digo, esas palabras yo no las conozco. Pero sí tenemos varias que igual las decimos. Entonces, finalmente, tenemos que evitar o visualizar qué es lo que está saliendo de nuestra boca. Mira esto, siempre se recuerda detalles como nombres, cosas, palabras, circunstancias que fueron hechas y dichas. La raíz de amargura tiene un registro de todo. ¿Se acuerda? ¿Te acuerdas? Ah, sí, una vez tú me dijiste. No, sí, sí, yo me acuerdo. Y uno dice, ¿qué? Hay gente que se acuerda de todo, hasta con la ropa que andaba la persona que le dijo lo que le dijo, cómo se lo dijo, cuándo se lo dijo, con la actitud que lo dijo, todo. La amargura lleva un registro de todo. El aislamiento. Toda persona con raíz de amargura se aísla, se encapsula, se va como para adentro, porque tiene miedo a ser herida más de lo que está. Y eso generalmente pasa cuando las personas han sido heridas, no sé, han tenido una mala relación de pareja, tienen temor de establecer una nueva relación. Cuando han tenido malas experiencias con las amistades, tienen temor de establecer nuevas amistades. ¿Cierto? Tengo que decirlo, muchos líderes, muchos pastores han sido heridos por las mismas ovejas. Y una de las cosas importantes para ejercer un ministerio es poder amar a las personas, porque esto es pasión por la gente, amor por la gente. Si tú estás herida con las personas, no vas a poder amar a las demás. O sea, puedes estar herido con uno, uno o dos, alguien dijo algo, bueno, algún comentario desafortunado, ¿cierto? Alguna actitud, eso genera una herida. Pero para poder amar al resto, tienes que sanar. Porque si no, simplemente no se puede. Finalmente uno entrena en esto, uno entrena en esto, en poder sanarse. Pero cualquier ministerio que no tenga la capacidad de restauración en esto y de amar a las personas va a ser ineficaz. Porque de eso se trata. No es una apariencia que nos importen las personas. Las personas nos importan. Y también pasa otra situación. A veces la herida no viene por las personas, sino que la herida viene con las personas. Me explico. Mi caso, por ejemplo, una hermana, matrimonio. El marido la engañó. Perdón que sea tan... Pero podría ser al revés también. También me ha pasado, también lo he escuchado, lamentablemente. Pero entonces uno dice, ah, le engañó el marido. Esto y esto. Y uno se duele con la persona. Se duele con la persona. Y ¿sabe qué? Uno se enoja con el marido también. No con el marido de uno, sino que con el marido de ella. Las personas se restauran, se perdonan y uno sigue enojado. Por eso digo, no solo a veces viene la herida por la persona, sino viene con la persona. A veces pasan situaciones en la familia que uno llega, llegan a nosotros, ¿cierto? Te llaman, te escriben, te hablan y todo. Y uno se duele tanto con ello. Y bueno, uno hace lo que debe hacer, orar y todo eso. Pero a veces uno lleva también el dolor con ello. Y por eso digo, y después los perlas se van. Después se cambian de iglesia. Después que uno se las lloró todas. Peleó, peleó. Se durmió con el pensamiento. Se levantó con el pensamiento. Y finalmente eso genera también dolores. Pero si nos aferramos a eso, vamos a transformar ese dolor en una raíz de amargura. Y eso va a contaminar eventualmente a muchos. Ahora, cuando se está en amargura, la persona está legalmente herido. Cuando uno tiene un dolor, cuando alguien te ha engañado, cuando alguien te ha decepcionado, cuando ha sufrido una enfermedad, cuando ha sufrido una pérdida, un duelo, tú estás en una situación de dolor que es justificable, es comprensible. Nosotros no podemos pedirle a alguien que ha estado pasando un proceso de enfermedad grave y profunda que ande feliz de la vida. No, sería insensible pedir una cosa así. Pero hay personas que buscan de continuo argumentar con otros y con sí mismos la mantención de ese dolor en su corazón. Y ahí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque se genera una herida profunda, un duelo patológico que va a traer una prisión al alma y que va a quedar atado allí a ese dolor. Y yo tengo que explicar, cuando hablo de esto, tengo que explicar esto bien, porque Dios conoce estos procesos. Y Dios no... Dios, cuando yo estoy en dolor, cuando nosotros estamos en aflicción, Él, a través del Espíritu Santo, nos envía consolación, nos envía paz, nos reconforta, ¿cierto? Él cuida de nosotros. Pero cuando ese periodo de tiempo o ese dolor, nosotros elegimos incrementarlo o alargarlo, la cosa se complica. Y aún se complica en lo espiritual. Efesios 4.31 dice, «Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito, maledicencia, así como toda malicia». Aquí Pablo está describiendo este conjunto de emociones que conforman el fenómeno de la amargura. Porque cuando la amargura está echando raíces en el corazón, también lo está haciendo el enojo, la ira, ¿cierto? Todo lo que genera mal en nosotros. Ahora, las consecuencias de la amargura las vive principalmente la persona que lleva la amargura. ¿Cierto? Mire, las heridas son tan profundas que pueden llegar a generar enfermedades físicas. Está estudiado y está comprobado que la amargura genera daños, daños cardiovasculares, se desestabiliza el organismo, del sistema digestivo, de la presión arterial. Mire, hemos sabido de cánceres incluso que han venido simplemente por el dolor tan profundo que han vivido las personas. Ahora, de hecho, nosotros tenemos un ejemplo con nuestro pastor. No es que él haya sufrido de amargura, pero el doctor nos explicó porque cuando él le dio el infarto, él era un hombre sano. Él se chequeaba regularmente y no tenía problemas. No tenía presión alta, no tenía colesterol alto, no tenía nada. Pero, ¿qué había pasado? Hacía cinco días habían operado a David, ¿cierto? Y habían declarado que lo que él tenía era cáncer. Y en todo ese proceso, mi esposo estuvo con David. Y dice el médico, el cardiólogo nos explicó que fue tanto el impacto de eso que ese estrés de dolor del sentimiento movilizó las grasas que estaban en todo su sistema y las alojó en el corazón. Y en tres días, un hombre que era sano le generó un infarto. O sea, los dolores pueden ser tan profundos que pueden llegarnos a causar enfermedades. Y muchos de estos no son tan rápidos, sino que han ido en proceso. A ver, habla de enfermedades del metabolismo, digestivas, cardiovasculares. Pero bueno, no solo la persona vive esta consecuencia, sino que la advertencia del versículo que leímos es que la raíz de amargura va a brotar en algún minuto. Y dice que muchos serán contaminados. Ahora, si esta amargura sigue creciendo en nosotros, lamentablemente vamos a cosechar o vamos a desparramar una estela de dolor a nuestro alrededor. Y en este punto, el dolor que se sufría, por el cual Dios enviaba consolación, se muda y se transforma en pecado. Cuando no hemos aferrado a este dolor, esto se transforma en pecado. Y ya no encontramos consolación en el Señor, sino que aún en contra de Él, también podemos estar enojados. Y no lo decimos, y a lo mejor ni siquiera lo sabemos, sino que está, sobre todo los más religiosos, en algún minuto de mi vida yo también he estado enojada con la vida o con las situaciones. Y he tenido pesar, y he estado enojada con Dios. Pero mi peso religioso, mi conocimiento de la palabra, no me ha permitido decir por qué Dios. Pero que no lo haya dicho no significa que no haya estado en mi corazón en algún minuto. Y nos enojamos con Dios, siendo que el único que puede rescatarnos de una situación así es Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Destruir nuestra esperanza, llevarse nuestro gozo y separarnos de Dios. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. ¿Amén? La amargura entonces es uno de los, no es uno de los pecados grandes y llamativos que están a la vista de todos, sino que está bajo la superficie, en el fondo de nuestros corazones. Y es por eso que es difícil, como dije de Nante, que la podamos ver, visualizar, identificar y sacar, sacar a luz o desarraigar de allí. Ahora, cuando hablo de contaminación, ciertamente tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo es nuestro entorno? ¿Nuestro entorno es amargado? ¿Cómo es nuestro entorno? Mire, en Deuteronomio 29, 18, hay un versículo que realmente es el que inicia, el de Hebreos. Deuteronomio 29, 18, dice, ten cuidado, no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Ahí está hablando de la amargura. Mire, es interesante porque el capítulo 29 es una reflexión del capítulo 28. El capítulo 28 de Deuteronomio habla de la bendición, de la obediencia y de la maldición, de la desobediencia. Y luego empieza el 29 haciendo una reflexión a esto. Incluso dice, y me llamaba la atención cuando leí, decía, que no les he dado oído para comprender. Y hace una reflexión de cómo es lo que hay que entender, queriendo referirse de que, aunque hay una escritura, una bendición de la obediencia y una maldición de la desobediencia, no todo está escrito. Hay entre líneas que expanden la bendición a la obediencia y también expanden la maldición a la desobediencia. Y este versículo se refiere a esto. Dice, miren, tengan cuidado, no sea que entre vosotros haya, miren, hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y a Genjo. Mire, puede una persona ser amargada, puede ser el esposo o la esposa y luego vamos a tener a ambos amargados. Después de eso vamos a tener hijos amargados, después vamos a tener una familia amargada, después nuestros amigos van a ser todos similares y nos vamos a juntar con gente toda quejosa. ¿Cierto? Y vamos a lo mejor mi comunidad o mi iglesia porque los grupos tienen identidades, tienen carácteres y yo he escuchado mucho y me congratulo de eso cuando la gente dice me gustó mucho cuando llegué a su iglesia. En la iglesia suya fluye algo lindo, la gente se estima y se ama de manera genuina y yo digo Señor, gracias. Pero la verdad es que a veces uno entra a grupo donde uno entró y quiere salir como diciendo oh oh, no era buen momento. A veces uno entra a una oficina, a un lugar, no sé, digamos oficina pública, ¿cierto? para que ahí hay más y es como que ni te miran y están así y uno está y se pone así y lo trata de mirar a ver si levanta un ojo la persona para poder hablarle porque no sé qué hablarle a una persona que está ¿cierto? Y de repente cuando la persona así como se siente observada y dice ¿le puedo preguntar algo? Y casi pidiéndole un favor siendo que esa persona está ahí y no y ya y dice no, ella no está bien hoy día voy donde este otro caballero que tiene mejor cara y te responde igual y toda la oficina es exactamente igual hay grupos así y eso empieza de uno ¿cierto? La raíz de amargura tiene un efecto dominó que va contaminando a otro pero mire volviendo al versículo que le estaba leyendo dice no sea que en vosotros haya raíz de amargura dice y el verso siguiente el verso 19 dice y suceda que al oír las palabras de esta maldición él se bendiga en su corazón diciendo tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón a fin de que con la embriaguez quite la sed eso es lo que le estoy explicando que hay una entre líneas y en todas las maldiciones no habla de la amargura pero aquí lo advierte dice pero tengan cuidado no haya entre vosotros hombre, mujer, familia o tribu que haya que tenga raíz venenosa y de ajenjo que haya amargura en ustedes porque y que diga que cuando oiga dice ah pero no dice que esto está malo no dice que esto es pecado no dice que voy a tener maldición por esto y diga ah se bendiga en su corazón y diga ah voy a andar súper bien no voy a andar fluido voy a andar bendecido porque aunque ande en la dureza de mi corazón porque porque no está escrito ahí no dice tenga cuidado y mira el 20 dice no querrá Jehová perdonarlo sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley ay 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 en qué minuto se transformó mi dolor mi herida el mal que me hicieron en un pecado por el cual yo puedo llegar yo puedo llegar a ser descalificado de las bendiciones de la obediencia y calificado para las maldiciones de la desobediencia y aún se quite mi nombre de debajo del cielo es decir me muera en qué minuto en qué minuto me pasé de ser una víctima a un pecador en el minuto que permití que el enemigo obrara en mi corazón atándome y aferrándome a esa falta de perdón a ese dolor a esa ofensa que no me deja avanzar sí podemos herirnos sí podemos tener dolor y podemos tener pena y ciertamente Dios va a estar con nosotros en ese minuto pero pasado un tiempo determinado tienes que levantar la cabeza y tienes que decir Señor ok se acabó perdono doy vuelta a la página voy a bendecir voy a fructificar y voy a avanzar en mi vida porque si no tomamos la decisión de hacer esto esto se va a transformar en pecado en nuestra vida y sabe que la gente puede vivir años hay faltas de perdón que están ahí están ahí están ahí se metieron debajo de la alfombra se metieron debajo de la cama hay situaciones que no, no, no la gente dice no voy a hacer como que no pasó hacer como que no pasó no es la solución usted tiene que perdonar esa situación usted tiene que conocerla hablar de ella confrontarla y patalear si tiene que patalear y llorar si tiene que patalear pero luego decir ok se acabó se acabó hay situaciones difíciles en la vida yo le he contado parcialmente historias de mi vida me recuerdo de una de alguna de ellas que sí puedo compartir y me acuerdo cuando mi padre murió nosotros no tuvimos prácticamente papá mi papá nos abandonó de chicos se desentendió de nosotros pero siempre uno buscando la figura paterna o también el perdón y el estar bien tuvimos algunas cercanías y de repente pasaron unos años nunca supe de él y de repente alguien me llama y me dice mira parece que tu papá murió porque están abriendo la sepultura que tenían en la familia en Rancagua y yo dije bueno mi papá murió voy a tener que ver qué pasa y fui viajé y todo el asunto y no no encontré datos no encontré nada bueno logro comunicarme con un medio hermano y me dice mira Jessica la verdad es que mi papá murió mi papá murió ayer lo vamos a enterrar mañana pero mi papá no quería que le avisáramos a ustedes y y mi hermana porque ellos eran tres nosotros éramos cinco todos hijos del amor y porque me dice él y mi hermana que es una media hermana mía me dice ella no quiere que ustedes estén que ustedes vengan al funeral de su padre yo dije no tuve padre no tuve padre para el día del padre no tuve padre para el día que me casé no tuve padre no tuve padre no tengo padre ni para enterrarlo o sea me vino una amargura un dolor y le dije ok bien no te preocupes lo que yo tengo que hacer lo puedo hacer desde acá así que colgué el teléfono y lloraba pero lloraba 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 me acuerdo que ese día era muy temprano en la mañana y mis hijos eran chicos y despertaron de mi llanto me fui al lugar más lejos para poder llorar sin embargo toda la casa despertó de mi llanto y entonces ahí yo dije señor yo no voy a permitir que el diablo me ate con este dolor por muchos años y he tenido que pasar distintas etapas para perdonar todas estas situaciones y tú has estado conmigo pero señor esto nace aquí hoy día y aquí se muere y me puse lloré patalé me quedaron los ojos así lloré toda la mañana los niños vinieron y me preguntaron que me pasaba les explique que se cree me dijo me acuerdo creo que fue el David que se creen que no quieren que tú vayas anda nomás mamá y ya y bueno y tuve que también trabajar con sus corazones pero ahí lloré lloré perdoné a mi padre perdoné a mi familia perdoné todo lo que tenía que perdonar y fue un día amargo tenía ese sabor cierto de hiel la Biblia habla así de hiel pero no no dejé que eso me dañara más se acabó ahí y ciertamente amados y esa es una de las situaciones que le puedo contar porque he vivido muchas pero no podemos permitir usted a lo mejor no sé qué va a tener que hacer pero haga lo que deba hacer pero quítese el lastre que lo ata y que lo frena porque esto frena la fructificación del fruto del espíritu frena tu bendición frena tu desarrollo frena tu libertad frena tu relación con las demás personas frena el fluir del espíritu santo en ti los dones se ven empañados aquietados acallados tienes que cortar las ligaduras que el enemigo ha querido poner en tu vida a través de las circunstancias no podemos permitir que las circunstancias obren más fuerte que la obra de Dios en nuestros corazones tenemos que salir de ese pozo de ese lugar entonces no 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 diga alcanzará bendición porque no vamos a alcanzar bendición tenemos que soltar todo aquello que nos que nos mantiene en esta amargura amén adiós ahora cuál es el tratamiento o de alguna manera evitar amargarnos nuevamente Jesús nos enseña dice en Hebreos 12 2 dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios mire leámoslo de nuevo puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él cuál era el gozo puesto delante de él nuestra salvación sufrió la cruz menospreciando menospreciando el oprobio menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Cristo tuvo que pagar como el peor pecador si él hubiera considerado la cruz y lo que la cruz significaba para él no se hubiera subido a la cruz pero él por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio ¿qué debemos hacer? menospreciar el oprobio cuando alguien hace un comentario feo una palabra cuando alguien nos maltratan cuando alguien nos hiere cuando alguien nos hace esto lo otro ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a menospreciar? ¿o vamos a tomarlo dramáticamente? ¡ah! ¡qué terrible! y uno se lo cuenta a un amigo o una amiga y la otra dice ¡no! ¡no! ¡no te lo puedo creer! eso no ayuda pero cuando vamos donde una persona sabe y se lo contamos a ver pero mira pon distancia a ver veámoslo objetivamente no es tan terrible no exageremos la nota no te amargues ¿qué es lo que quieres hacer? ¿cuál es el objetivo tuyo? ¿qué es el gozo puesto delante de ti? vas a elegir quedarte en este hoyo en esta falta de perdón y vas a deshacer todo lo bueno de una gran relación de los espacios o de la misma bendición de Dios y ahí eso cambia la perspectiva y uno dice bueno pucha ya sí sí verdad sí tengo que perdonar pero deja que se me pase hoy día menospreciar el oprobio bajarle el perfil a la cosa no disimularlo pero decir no o sea ok bien esto sucede pero claro si uno dice no como a mí oh no quién soy yo qué importa si a Jesús lo subieron a una cruz lo que me hagan a mí qué importa si a él al santo al justo lo subieron a la cruz yo pues yo debiera poder menospreciar cualquier otra cosa sí y eso es ahora cuando uno habla con los psicólogos y pregunta si alguien nos puede herir ellos explican que nadie puede herirnos sino que son nuestros procesos mentales los que nos hieren nadie tiene la capacidad de dañarte de aquí para allá emocionalmente pero es tu proceso mental el que se hiere uno se pone rojo pero nadie tiene la capacidad de hacerte sentir vergüenza te pueden querer ridiculizar pero tú decides si te avergüenzas o no es como cuando te hacen una broma cierto uno puede decir uno puede decir ah sí claro justo y da vuelta la situación son nuestros procesos mentales por lo tanto si nosotros menospreciamos el obvio vamos a poder seguir adelante y por eso dice puesto los ojos en jesús autor y consumador de la fe si yo pongo los ojos en él voy a poder seguir adelante hebreos 12 3 dice así pues consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo para que no se cansen ni pierdan el ánimo bueno todavía me guía mucho mensaje pero pocos minutos pero sabe que otra de las cosas que yo he vivido también en cuanto al dolor y a la amargura son las situaciones que uno enfrenta o que ve alrededor como injustas y cuando uno no puede hacer nada frente a eso se genera mucho dolor y mucha amargura y la verdad es que cuando la compasión se transforma en ira tenemos que tener cuidado porque si por compadecerme de otro o de las situaciones yo ando enojada con el mundo también me hago inefectivo eso no sirve por lo tanto tengo que examinarse ahora permíteme invitarle a hacernos un examen porque después que hemos hablado de esto es sabio poder decir a ver revisémonos y aquí usted yo voy a tratar de no mirar a nadie entonces revísese repite en su mente de manera constante conversaciones con una determinada persona se pasa el día recordando esas situaciones los lenguajes corporales de las personas con las que le hablé busca justificación para su ira o para su frustración busca que otros lo apoyen explicándole suposiciones se encuentra a menudo perdiendo la calma criticando acusando siendo grosero le cuesta disfrutar y ser feliz no le cuesta es de risa difícil le cuesta reírse que está saliendo de su boca estamos enfermos que que pasa si algo de eso usted puede reconocer en su vida tenemos que tener cuidado y es una alerta para decir señor socórrome señor perdóname y son ambas cosas que debemos decir perdóname y socórreme el pueblo de israel cuando salió de egipto cruzaron el mar rojo después que cruzaron el mar rojo llegaron unas aguas amargas y ahí murmuraron dice la biblia porque no podían beber de esas aguas porque eran amargas moisés exclamó a dios y dios le dijo corte ese árbol y échalo en las aguas él cortó el árbol un madero y lo echó en las aguas y cuando él echó ese madero en las aguas las aguas se endulzaron y ellos pudieron beber una vez que bebieron y saciaron su sed los llevó a Elim a un lugar de fuentes y palmeras donde ellos pudieron descansar y esto es tipo de lo que Cristo hace en nuestras vidas ese madero echado a las aguas amargas es tipo de la cruz de Cristo y Isaías 53 dice que él fue molido por nuestros pecados ¿cierto? que por sus heridas fuimos nosotros sanados y yo recuerdo la situación de la cruz dice que San Juan en la parte de la crucifixión dice que cuando Jesús vio que estaba todo cumplido todo el proceso de la cruz dice que dijo tengo sed tomaron una esponja la empaparon en vinagre y con un palo la enterraron y se la acercaron a la boca y él la probó y ya no quiso beber y después de eso dijo consumado es ¿qué significa esto amado? que en la cruz del Calvario él no solo llevó nuestros pecados no solo llevó nuestras iniquidades no solo sufrió el castigo de nuestra paz no solo llevó aquello sino que también llevó las amarguras las enfermedades del alma también fueron llevadas en la cruz el único que puede sanar y restaurar un corazón amargado es Cristo a través de la cruz de Cristo podemos recibir sanidad y restauración para nuestras vidas es acudiendo a su sacrificio que podemos venir y tomar lo que él tiene para nosotros amén bendito sea el nombre del Señor finalmente Jeremías 30 12 13 y 17 dice porque así ha dicho el Señor incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga no hay quien juzgue tu causa para sanarte no hay para ti medicamentos eficaces mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas dice el Señor amén aleluya la Biblia dice que Jesús su nombre es como un huento derramado aleluya el único que trae óleo 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 de sanidad óleo de restauración sobre nuestras vidas que puede quitar la amargura de nuestro ser es nuestro Dios no dejemos de alcanzar la bendición del Señor por estar atrapado en prisiones de dolor en prisiones de amargura permitamos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas y sanar nuestros corazones y sanar el corazón de nuestra familia y sanar el corazón de nuestra comunidad y eventualmente el corazón de nuestra nación y poder traer salud y bendición sobre nosotros amén amén póngase de pie por favor bendito sea el amor del Señor bendito sea el amor del Señor y yo quiero pedirle que usted incline su cabeza y que usted empiece a hablar con el Señor desde allí y pueda decirle Señor sí perdóname perdóname porque me he levantado murmurando criticando me he estado quejando porque me he transformado en una persona amarga permítale que el Espíritu Santo le recuerde quién era usted y cómo era usted antes de aquellos dolores permita que el Señor le muestre hacia dónde usted puede llegar desarraigando este dolor yo sé y créame que lo sé sé lo doloroso que pueden ser los procesos en la vida sé lo que hacen las decepciones en nuestro corazón sé lo que hacen las enfermedades terribles en nuestra familia sé lo que hacen los desengaños sé lo que se vive el abandono lo sé pero ciertamente le puedo decir en ese conocimiento de causa que en Cristo podemos tener una vida fructífera y bendecida porque Él es quien hace que nuestros pies caminen en las alturas Él nos hace ligeros incline su cabeza Señor amado ven Señor ven Señor ven Señor ven Señor sobre cada uno de nosotros en este día ven Señor a sanar ven Señor a restaurar con tu óleo maravilloso Señor ven a llenar los surcos de nuestras almas ven a llenar las heridas que hay en los corazones Señor Padre Padre si hay pecado en nuestro corazón porque nos hemos aferrado al dolor porque nos hemos aferrado a la ofensa porque hemos querido generar daño en otros Señor perdónanos 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 Señor oh Señor y líbranos líbranos Señor líbranos de traer enojo a tu corazón Señor no queremos Dios mío vivir una consecuencia de pecado por un dolor que se nos generó Señor yo te ruego Espíritu Santo que tú permitas en esta hora que cada una de las personas que está en esta gran necesidad pueda abrir los ojos de su espíritu y ver la situación de su alma y pueda venir Señor delante de tu presencia para restauración y para subir Señor delante de ti para alcanzar Dios mío el oportuno socorro sólo tú Señor sólo tú puedes socorrernos sólo tú puedes rescatarnos sólo tú Señor sólo tú Señor bendito sea Señor bendito sea Señor te adoramos Señor te adoramos oh Señor te adoramos gracias Señor gracias Señor gracias Señor si hay personas que necesitan una oración especial yo les voy a pedir que vengan al altar quiero orar por usted si hay personas que traen heridas del corazón situaciones que están allí pendientes y que han escuchado este mensaje y que no quieren estar más atado a eso pase por favor bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor te adoramos bendito sea el nombre Amén. Te adoramos, Señor. Amén. Un cántico de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Bendito sea el Señor. Dígale esto al Señor. Estoy esperando en ti, Señor. Estoy esperando en ti, Señor. Estoy esperando y yo sé que tú escucharás mi clamor, Señor. Y que tú sacarás mis pies del lodo cenagoso. Y como dice tu palabra, pondrás mis pies sobre peña y endezarás mis pasos, Señor. Y pondrás un cántico nuevo de alabanza y de bendición en mi boca. Señor, hoy abro mi corazón delante de ti para pedirte perdón, Señor. Porque si he pecado, Dios mío, a raíz de este dolor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Socorreme, Señor. Escucha el clamor de mi corazón en esta hora. No quiero que el enemigo tenga más poder sobre mí. No quiero que el enemigo tenga autoridad sobre mi alma, sobre mi corazón. Y robe aún las bendiciones que tú han decretado para mí, Señor. En esta hora yo te ruego, escucha mi clamor, Señor. Escucha mi clamor, Señor. Y restáurame, 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 Señor. Restáurame, Señor. Arranca de mi corazón toda raíz de amargura. Arranca de mi corazón toda raíz de amargura. Arranca de mi corazón todo veneno, todo ajenjo. Todo aquello que ha estorbado mi crecimiento y me desarrollo en ti. Arráncalo, renuncio, renuncio, renuncio a todo sentimiento de odio, a todo resentimiento, a todo sentimiento de venganza. Renuncio a toda conmiseración, renuncio a toda frustración, renuncio a todo lo que no pudo ser. Renuncio, renuncio, renuncio en esta hora y bajo tu autoridad y poder. Y declaro sanidad, sanidad en mi vida, sanidad en mi vida, dígalo fuerte. Declaro sanidad en mi vida, declaro sanidad en mi vida, declaro sanidad en mi vida. Cierro las puertas al enemigo, cierro las puertas al enemigo. Menosprecio el oprobio, menosprecio el oprobio. Y declaro libertad, 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 libertad. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Deseche el dolor, deseche el dolor, deseche el dolor. Suelte a aquella persona que le ha hecho mal, suelte a aquella situación que le atormenta. Perdone a aquellos, perdónese a sí mismo Y permita que la obra del Señor Oh, dé fruto en su corazón Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Levante sus manos por favor En el nombre de Jesús bendigo a cada mujer y hombre en este lugar Y declaro que el enemigo no tiene más autoridad sobre ellos Los declaro Señor libres, libres de dolor, libres de amargura En el nombre de Jesús Y declaro Señor que toda bendición Que toda bendición que tú habías pensado para ellos Que todo don Señor Que todo ministerio que se había detenido por este dolor Se reactiva en tu poder Bajo tu bendición en el nombre de Jesucristo Aleluya, amén, amén, amén ¡Uh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea el Señor 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 bendito sea el Señor